Hola, bienvenidos a la asignatura de Teoría de la Educación. Esta es una asignatura que va a marcar tu carrera profesional. No es una asignatura cualquiera, es una asignatura esencial. Es un antes y un después. Todavía estás a tiempo de retirarte. Pero una vez que pases por esta puerta, no volverás a ver la educación de la misma manera. Vamos a intentar entrar a lo más profundo para que desde dentro seas capaz de descubrir todos los puntos esenciales. El temario no está formado por tres bloques exactamente iguales. Quizá el primer tema es el fundamental. De hecho, se llama fundamento de la educación. Y en él vamos a ver por qué el ser humano necesita la educación. Un animal no racional no necesita la educación porque tiene los instintos. Nosotros vamos a ver por qué necesitamos que nos eduquen. Por qué necesitamos ser educados y autoeducarnos, crecer. Porque, en definitiva, nosotros no vamos a realizar y tenemos como consecuencia la felicidad. Y no toda nuestra manera de realizarnos nos van a llevar a ser felices. Por lo tanto, en la medida que sabemos educar, podremos ayudar a las personas a hacer realmente lo que están llamados a hacer. Por lo tanto, fijaros qué importante es esta asignatura. Es lograr ayudar a que otras personas sean felices. ¿Y cómo lo conseguiremos? Siendo educadores felices. Ese es el primer tema. Y a él nos vamos a dedicar con muchísimos contenidos y muchísimas actividades porque es lo esencial. Luego, tenemos un segundo bloque que es lo relacionado con los principios de la enseñanza. Porque esa manera de educar, de cultivar, eso que llevamos cada uno dentro, pues se va a hacer con distintos instrumentos. Y esta asignatura no es esencialmente didáctica, pero tenemos que presentarte estos contenidos. Y para ello vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. Este es el bloque número dos. Cómo enseñar en educación. Y descubrir cómo trabajar con competencias. No ya sólo los contenidos, como se viene trabajando tradicionalmente. Sino trabajar esas habilidades. Ese saber hacer. Pero no sólo un saber hacer cosas, sino un saber vivir. Un saber ser aquello que soy como profesional, como un papá, como el hijo, el amigo. El tener esa competencia. Que es, además de un saber hacer, un saber vivir con emociones positivas. Disfrutar con lo que estamos haciendo. Pues eso es lo que vamos a procurar hacer con ese segundo bloque de contenido. Cómo transmitir competencias con valores y emociones positivas. Y el tercer bloque va relacionado con quiénes son las personas encargadas de educar. Nosotros como educadores. Pero nos vamos a centrar en la familia como punto esencial primero de la educación. Y luego los medios que hoy en día son esenciales. Cómo educa internet. Y cómo nosotros también tenemos que intervenir en internet. Ya la educación no es sólo en el aula. Sino es en todo el mundo. Estamos abiertos al mundo y el mundo está abierto a nosotros. Y por lo tanto como profesores 2.0 tenemos que estar en unión, en sinergia. Pues con todos los recursos y medios en los que se desenvuelven nuestros alumnos. Y luego tendremos que ver cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y para eso vamos a ver dónde nos está apuntando la UNESCO. Todas las organizaciones internacionales. Para ir todos en un mismo camino. Esos serían los contenidos de nuestra asignatura. Y como puedes ver son bastante globales. Y vamos a intentar tener una visión muy próxima. ¿Cómo la vamos a trabajar? Pues a través de nuestra aula virtual fundamentalmente. Y luego a través de esa comunicación interpersonal. Que espero que sea lo más fluida posible entre el alumno y entre mí. Que aquí estaré siempre que me necesitéis. A través del correo electrónico. Y personalmente para todos aquellos que puedan venir a Tutoría. Y lo recomiendo vivamente. Porque no hay nada como una entrevista personal donde podamos conocernos. Y ahí os quiero señalar un punto muy importante. Que es dentro de la calificación hay una actividad que es fundamental. Que es la marca personal. Yo tengo que descubrir cómo sois. Y eso no se descubre solo con actividad. Vuestra manera de funcionar va a ser un indicador. Cómo sois, como trabajadores, como profesionales, como compañeros. Me va a dar pistas. Pero hay otra pista importante. Que es cómo sois en la red. Vuestra marca digital. Increíble, ¿verdad? Pues vais a estar atentos. Y quiero que me facilitéis vuestros enlaces a las redes sociales. Entonces, imaginaros que yo soy vuestro empleador. Que en algún momento quiero contratar profesores. Y tengo que ver quién eres. Pues de esa manera te voy a invitar a que vayas construyendo tu marca personal. Que no solo te va a servir para esta asignatura. Sino que te va a servir para la vida. Cuando te vayan a contratar, por ejemplo. Pues las personas van a poder descubrir a quién eres. Cuál es tu valor añadido como profesional. Y luego tengo un tercer factor que es una tutoría personal. Muchos de vosotros no podréis venir a tutorías personales de manera presencial. Y os pasaré un guión a través del campus para que podáis hacer la tutoría. Pero quien pueda, puede pedir una cita. Y tendremos una tutoría. Y este sería el tercer punto esencial. La tutoría ya sea online o presencial. Para tener esta nota de la marca personal. Luego, otro punto importante es lo que llamamos el portafolio. Pero básicamente, para no agobiaros con esto del portafolio, es profundizar con cada uno de los temas. Y en el portafolio yo lo que os voy a pedir es una reflexión con un guión. Todas las actividades están señaladas con una rúbrica de cómo se van a evaluar. Por lo tanto, lo único que hay que seguir es en el campo virtual las rúbricas. Y así sabréis por qué os voy a ir poniendo cada una de las notas. En el portafolio, lo que tenéis que hacer básicamente es reflexionar de una manera determinada sobre los contenidos y sacar vuestras propias conclusiones. Y en el tema uno, además, tendréis que hacerme un esquema de los contenidos para organizarlos mejor. Porque son mucho, mucha cantidad y profundo. Entonces, me interesa que los penséis, que los trabajéis con lápiz y papel. Y también eso me va a dar pista de cómo pensáis, cómo trabajáis, cómo organizáis los contenidos. Bien, estos serían los puntos esenciales. Luego, cada uno de los temas va a tener sus propias prácticas que iréis viendo según la rúbrica. Y para terminar, simplemente los criterios de evaluación. La parte fundamental de la nota, que es el 50%, es el examen presencial que toda asignatura tiene y que se seguirá según el horario previsto dentro de la universidad, que podréis ver también en el campus. Y, seguidamente, hay otro 50% que iréis consiguiendo a través de esa marca personal, según está indicado, el portafolio y las actividades correspondientes de cada tema hasta completar el 100% de la calificación. Y nada, cualquier duda, a través del foro, entre los compañeros y, por supuesto, en interacción continua, procurar estar muy activo, muy pendiente para resolver todas vuestras dudas. Y, desde ahora, bienvenidos a la asignatura y comenzamos esta gran aventura de teoría de la educación. Muchas gracias.